¡Eh! ¡Quiero ese grito más fuerte, Central! ¡Estamos en Nochebuena! ¡Y os vamos a dar la mejor noche! ¡Bienvenidos! ¡Nochebuena auténtica, Central! 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 ¡Muy buenas noches! Comenzamos... ¡Muy buenas noches! ¡Nochebuena auténtica, Central! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Now open up your eyes We don't want to be 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 We don't want to be